Cuentos mínimos. Este es el cuento del gallo pelado que al pasar por la tapia se quedó enredado. Este era un gato que tenía los pies de trapo y la cabeza al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Había una vez un pollito inglés que se fue a Francia y volvió francés. Esta es la historia de una serpiente que se cayó y se partió los dientes. Una hormiga se metió al granero, sacó un granito y arrancó ligero. Esta es la historia de un saltamontes que salta y baila y siempre se esconde. ¿Sabes a dónde? ¿Quieres que te cuente el cuento del ganso? No, porque me canso. Este es el cuento de una ardilla. Te lo cuento y se acaba enseguida.